Shakira estrenará en el Super Bowl su nuevo sencillo Me Gusta, donde compartirá el escenario con Jennifer López. Para interpretar el tema, la colombiana hizo una colaboración musical con el reggaetonero puertorriqueño Anuel AA. Se difundió en internet la portada de dicho sencillo, en el que la cantante aparece con un drástico cambio de look, su melena larga y lisa y en color castaño, vestida en tonos pasteles al igual que Anuel y toda la escenografía. La foto en las redes sociales ha cosechado casi un millón de Me Gusta, así como también muchos comentarios de los fans del artista. Shakira está muy feliz de actuar en el intermedio del Super Bowl y conscientemente ese día, el 2 de febrero, es su cumpleaños número 43. Va a ser mi cumpleaños, siempre he querido actuar en el Super Bowl, creo que es el santo grial de la industria del entretenimiento. Va a ser genial, porque voy a estar celebrando mi cumpleaños con unos 100 millones de personas. ¡Suscríbete al canal!